Grillo como si fuera el sol Viviendo en medio No es de fiar la luna hoy Así me siento Qué gracioso a todos Voy cuidando en verdad Esas luces encendidas Tienen que estar Grillo como si fuera el sol Viviendo en medio Así me siento Qué gracioso a todos Voy cuidando en verdad Esas luces encendidas Tienen que estar Brillo como si fuera el sol Ya pierdo la paciencia Qué guardería es esta Mis uñas van cual sierra Y aquí tu destino entierran Vaya que niños traviesos Mi paciencia no es un juego Buffon yato y lo confieso Verás las gotas caer Hoy mi hechizo ya nada dirá Pareciera bajo ataque estar Y sin más un conejo busca sangre ya Secuestrar Mi mente mal No dejan paz Gregoriqueto que te voy a matar Pitch black emocionado estás Sipping up al cielo ya Tú debes estar atento Siempre abierto Abrirás al Knock knock Rompiste las reglas Que no sabes que la luna es maldad Fight us Nadie va a salvarte Hoy qué pueden hacer para rescatarte Quién iba a notar toda esta maldad Un sueño eterno tú tendrás Mucha noche la luna viene aquí Cierra los ojos ya pasó tu hora de dormir Cierra los ojos pasó tu hora de dormir Correrás, te ocultarás Estás ya mi tierra araña Que sin más hoy forjé Miedo aquí pero sin un fin Estás ya desesperado hundido en negación Y yo como si fuera el sol Viviendo en medio No es de fiar la luna hoy No, 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 no Tomando ya tus gotas al caer Tomando ya tus gotas al caer Así me siento Qué graciosa a todos Voy cuidando en verdad Esas luces encendidas Vienen que están Brillo como si fuera el sol No, 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 no animabil en verdad Esas luces encendidas